Bienvenidos a un viaje en el tiempo hacia la ciudad perdida de Ur. En este video, exploraremos la importancia histórica de Ur, una de las ciudades más destacadas de la Antigua Mesopotamia, ubicada en la región que hoy conocemos como Irak. Acompáñanos mientras desenterramos los secretos de esta antigua metrópolis y descubrimos su fascinante legado. Ur, una ciudad próspera y vibrante, fue una de las principales ciudades de la Antigua Mesopotamia. Ubicada a orillas del río Eufrates, en lo que actualmente es Irak, Ur floreció entre los siglos XXV y XXI Atsé, durante el periodo conocido como la Edad de Oro de Sumeria. Su ubicación estratégica la convirtió en un importante centro comercial y cultural de la región. Ur se destacaba por su impresionante arquitectura y su avanzada sociedad. Fue hogar de monumentales templos, como el famoso Sigurat de Ur, un imponente edificio de varias terrazas que alcanzaba una altura impresionante. Estos templos servían como centros religiosos y administrativos, y reflejaban la riqueza y la influencia de la ciudad. Durante siglos, Ur quedó sepultada bajo las arenas del tiempo, pero en el siglo XIX, el arqueólogo británico Leonard Gulley descubrió los vestigios de esta antigua ciudad. Sus excavaciones revelaron una miríada de artefactos, tesoros y evidencias de una sociedad avanzada. Uno de los hallazgos más notables de Gulley fue la tumba real de Ur, que contenía los restos de una reina sumeria y una gran cantidad de objetos funerarios. Entre los tesoros encontrados, se hallaban joyas de oro, estatuillas de marfil y lapislázuli, y elaboradas vasijas de cerámica. Estos descubrimientos brindaron una visión sin precedentes de la vida y la cultura de la antigua Ur. Ur no sólo fue una ciudad próspera, sino que también ejerció una gran influencia en la región de Mesopotamia. Los sumerios, habitantes de Ur, desarrollaron un sistema de escritura conocido como cuneiforme, que se convirtió en la primera forma de escritura en la historia de la humanidad. Además, Ur fue un centro de actividad artística, literaria y científica. A pesar de su grandeza, Ur sufrió un declive en el siglo XXI A.C. debido a conflictos internos y a la invasión de los elamitas. La ciudad quedó en ruinas y desapareció en la oscuridad de la historia durante milenios. La historia de Ur es fascinante y abarca un amplio periodo de tiempo, desde sus inicios hasta su caída. Ur, una antigua ciudad ubicada en la región de Mesopotamia, se convirtió en uno de los centros políticos, económicos y religiosos más importantes durante el apogeo de la Tercera Dinastía de Ur, que tuvo lugar alrededor del 2112 al 2004 A.C. Ur tuvo sus inicios como una pequeña aldea agrícola en la región fértil entre los ríos Eufrates y Tigris, donde la civilización mesopotámica comenzó a florecer. A medida que la población creció y la agricultura prosperó, Ur se convirtió en una ciudad próspera y en un centro de comercio regional. La ubicación estratégica de Ur cerca de importantes rutas comerciales fluviales permitió un intercambio de bienes y conocimientos con otras ciudades y culturas circundantes. Sin embargo, fue durante el periodo de la Tercera Dinastía de Ur que Ur alcanzó su máximo esplendor. Esta dinastía, fundada por Ur-Nanmu, estableció un gobierno centralizado y una administración eficiente que promovió el crecimiento y la estabilidad de la ciudad. Ur se convirtió en la capital del Imperio Sumerio y desempeñó un papel crucial en el comercio a larga distancia, lo que condujo a una prosperidad económica sin precedentes. La ciudad de Ur se caracterizaba por su impresionante arquitectura y desarrollo urbano. El templo principal de la ciudad, conocido como el Sigurat de Ur, era una imponente estructura de varios niveles que se cree que servía como centro religioso y lugar de culto. Además, Ur contaba con extensas murallas defensivas, palacios reales y una red de canales de riego que permitían una agricultura productiva. La religión desempeñaba un papel central en la vida de los habitantes de Ur. Los sumerios adoraban a una variedad de dioses y diosas, y los rituales religiosos eran parte integral de la sociedad. El templo de Nane, dedicado al dios de la luna, era particularmente importante en Ur y atraía a peregrinos y devotos de todo el Imperio Sumerio. Sin embargo, a pesar de su grandeza, el apogeo de Ur no duró para siempre. Hacia el año 2004 a.C., la ciudad experimentó un declive gradual debido a una combinación de factores, como conflictos internos, invasiones extranjeras y cambios en el curso de los ríos que afectaron negativamente la economía agrícola de la región. Eventualmente, Ur fue abandonada y quedó en ruinas, quedando enterrada bajo capas de arena y polvo durante milenios. La historia de Ur es un testimonio de la grandeza y la fragilidad de las civilizaciones antiguas. A través de su apogeo durante la Tercera Dinastía de Ur, Ur se convirtió en un faro de civilización en la antigua Mesopotamia, dejando un legado duradero en términos de arte, arquitectura y desarrollo urbano. Su caída también nos recuerda la importancia de factores como la estabilidad política y la sostenibilidad ambiental para el éxito a largo plazo de las sociedades humanas. La Tercera Dinastía de Ur, también conocida como el Imperio Neo-Sumerio, fue un periodo de prosperidad cultural y económica en Mesopotamia que duró aproximadamente desde el 2100 al 2000 a.C. La dinastía fue fundada por Ur-Nanmu, quien unió las ciudades-estados de Sumer y Yacat bajo su gobierno. Los sucesores de Ur-Nanmu, Sul-Hi, Amar-Sin, Su-Sin e Ibi-Sin, continuaron expandiendo el imperio y consolidando su poder. La Tercera Dinastía de Ur es conocida por sus muchos logros en arte, arquitectura, literatura y derecho. Ur-Nanmu es considerado el codificador de las primeras leyes escritas en Mesopotamia, y sus sucesores continuaron apoyando las artes y las ciencias. La dinastía también vio la construcción de muchos templos y palacios impresionantes, incluido el Sigurat de Ur. La Tercera Dinastía de Ur llegó a su fin en el 2000 a.C., cuando fue derrocada por los elamitas. La caída de Ur marcó el fin de la civilización sumeria y el comienzo de un periodo de declive en Mesopotamia. Gobernantes Principales Ur-Nanmu Ur-Nanmu fue el fundador de la Tercera Dinastía de Ur. Fue un gobernante poderoso que unió las ciudades-estados de Sumer y Yacat bajo su gobierno. Ur-Nanmu es considerado el codificador de las primeras leyes escritas en Mesopotamia, y también construyó muchos templos y palacios. Sul-ji Sul-ji era el hijo de Ur-Nanmu y el segundo gobernante de la Tercera Dinastía de Ur. Fue un gran conquistador que expandió el imperio a su máxima extensión. Sul-ji también hizo muchas contribuciones importantes a la cultura sumeria, incluyendo el desarrollo de un nuevo estilo de literatura y la construcción de muchos templos y palacios impresionantes. Ibizín Ibizín fue el último gobernante de la Tercera Dinastía de Ur. Fue un gobernante débil que no pudo hacer frente a las crecientes amenazas al imperio. En el 2000 a.C., los elamitas invadieron Ur e Ibizín fue tomado prisionero. La Tercera Dinastía de Ur llegó a su fin. La Tercera Dinastía de Ur fue un periodo de gran prosperidad cultural y económica en Mesopotamia. Los logros de la dinastía en arte, arquitectura, literatura y derecho tuvieron un impacto duradero en la región. La caída de Ur marcó el fin de la civilización sumeria y el comienzo de un periodo de declive en Mesopotamia. La Tercera Dinastía de Ur. La Tercera Dinastía de Ur.